es cada vez más frecuente dentro de su profunda. Las alteraciones y las ideas hoy en día, tanto paraífer como paraífero, se han visto desencadenadas, sobre todo por infecciones, por ejemplo, como el COVID. La prevalencia ha aumentado de acuerdo a las últimas características. Y pues bueno, qué mejor que el Dr. Maglio para poder platicarnos un poquito sobre este tema. Y digo un poquito porque el tema nos puede llevar varios días, y sobre todo cuando están planteados a través de experiencias físicas, creo que con Maglio podemos obtener de los poderes. El Dr. Maglio Sala, que es el estado de Guilherme, es el delegado de la Sociedad Mexicana para la Producción Federal de la Ciudad de México, boca de esta misma asociación, y el DTC es un rato profesional privado, activismo, de la Ciudad Mexicana para la Ciudad Mexicana para la Ciudad Mexicana para poder platicarnos un poquito de su gran experiencia que tengo en mi cláusica de la tiroides. Gracias, doctor. Bueno, y con todo eso. Antes que nada, muchísimas gracias por haber acudido a este llamado. Y les voy a platicar sobre el hipotiroidismo, diagnóstico y tratamiento desde el primer nivel de atención médica. La glándula tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, en la parte anterior también del objeto de la tráquica, y se encuentra justo por abajo del alarí. Está formada por dos nóbulos, el óvulo derecho y el óvulo izquierdo. Ambos se unen por el ismo. En ocasiones, a partir del ismo, se desprende una estructura piramidal hacia la parte superior. Esta estructura tiene la característica de que está multivascularizada y regada. Aproximadamente recibe entre 80 y 120 mililitros de sangre cada minuto. El folículo tiroideo es la unidad anatómica y funcional de esta glándula. El folículo tiroideo se compone de células tiroideas que se encuentran orientadas hacia la parte interna y hacia la parte externa están recubiertas por una membrana basal. Otra de las cosas importantes de entender del folículo tiroideo es que se encuentran también vachos, se encuentran capilares y también se encuentran células C. Las células C son células encargadas de fabricar calcitonina, que es una hormona que interviene en la biostasis de calcio. El folículo tiroideo se encarga de sintetizar la hormona T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas. Otra función que tiene el folículo tiroideo es sintetizar la tiroglobulina y a partir de que la sintetizan se abiertan hacia la parte interna para formar el coloide. ¿Cómo se sintetizan las hormonas tiroideas T3 y T4? A partir de que el yodo se encuentra circulando en la circulación, la célula lo atrapa por medio de un transportador y también favorecido por el estímulo de la hormona PSH. Este yodo penetra a la célula y de ahí tiene que oxidarse, esto es perder electrones para pasar a lo que es el coloide. A la vez que la célula está atrapando el yoduro, también está fabricando la tiroglobulina, que es el retículo endotrasmo. Una vez que se formó la tiroglobulina, pasa también a formar parte del coloide. De hecho, el coloide está formado por tiroglobulina. Esta tiroglobulina tiene la característica de que es una glucoproteína, está formada por glucosa y por proteínas. Lo interesante aquí de entender es que esta molécula tiene residuos de tiroxina, residuos de aminoácidos de tiroxina, y precisamente a la tiroxina es a donde se va a unir el yodo para formar, si se une un yodo con un residuo de tiroglobulina, de tiroxina, va a formar el monoyodotiroxina. Y cuando se unen dos, va a formar la yodotiroxina. A partir de ahí, si se unen dos yodotiroxinas, va a aparecer la T4. Y si se une una monoyodotiroxina con una diodotiroxina, va a aparecer la T3. Estas en el coloide van a ser englobadas por vesículas. Entonces, en esta vesícula va la T3, la T4 y la tiroglobulina. Posteriormente, por pinocitosis, esta vesícula ingresa a la célula. Acá existen enzimas, a través de la cual la vesícula se rompe, y entonces se va a liberar la T3 y la T4. T3 y T4 es muy liposoluble, entonces atraviesan fácilmente las membranas de la célula folicular y ingresa a torrente circulatoria. T3 y T4, el 80% de su circulación del viaje lo hacen unido a hormonas, a proteínas, principalmente la glogulina, y solo una pequeña moción, el 20%, circula como presión libre. De T3 y T4, es más abundante T4 que T3, pero la característica es que T3 biológicamente es más activa que T4. Finalmente, T4 a nivel periférico se convierte en una gran parte de las ocasiones a T3. Así pues, las funciones primordiales de las células foliculares tiroideas es captar y transportar yodo, sintetizar tiroglobulina y secretarla hacia el coloide, separar las hormonas tiroideas de la molécula de tiroglobulina y secretar las hormonas tiroideas a la circulación. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación de estas dos hormonas, T3 y T4? Es muy importante entender este eje porque a partir de cosas muy prácticas podemos empezar a integrar diagnósticos más exactos y sobre todo tratamiento. Cuando disminuyen las concentraciones sanguíneas de T3 y T4 y también el índice metabólico, cuando está bajito, el hipotálamo detecta esta disminución en cuanto a concentraciones y empieza a sintetizar y a secretar la PRH, hormona violadora de tiroglofina. Esta hormona viaja a través del sistema venoso porticoficiario y llega a la parte anterior de la hipófisis, a la de hipófisis. Ahí va a provocar que se difere, que se sintetice y se difere la desearla. Esa es la hormona estimulante de la tiroides. Esta, a través de la sangre, va a llegar a la tiroides, va a llegar a las células y ahí va a proporcionar que se sintetice T3 y T4. En cuanto aumenta la concentración de T3 y T4, existe un mecanismo de retroalimentación negativa, que en cada vez la señal y automáticamente se elimina la producción de T3 y T4. Interesante cómo se regula concentración de T3 y T4 en el organismo a través de este mecanismo. Algunas acciones de la hormona tiroidea. A mí me sorprendió encontrar y entender cómo la hormona tiroidea fue un papel importantísimo en el metabolismo de nuestro cuerpo. Algunas de ellas son regular el metabolismo de proteínas, líquidos y carbohidratos. Aumenta gasto cardíaco, tiroides, aumenta volumen sistólico y aumenta frecuencia cardíaca. Y fíjense, en el feto favorece el desarrollo y maturación del sistema nervioso central. Por eso es tan importante que desde el embarazo la mujer se le estudie bien para que si tiene problemas en el organismo, pues se le entienda a tiempo y no tengamos fetos con problemas de desarrollo del cerebro o que corporalmente marcan ser un desarrollo adecuado. Pero también tiene una participación muy importante en cuanto a la formación de tejido óseo. Favorece el hipólisis. A partir de tejidos que almacenan triglicéridos, favorece su desintegración para formar ATP. Favorece la excreción de colesterol total. Algo que también me llamó mucho la atención es la participación de la tiroides, en general de las hormonas tiroideas, para concentraciones adecuadas de líquidos. La principal causa de mucha importancia de nuestro país hasta ahora, a pesar de la pandemia, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Y empecé a dar cuenta que las personas que tienen fototiroidismo y sobre todo en su clínico, generalmente pueden pulsar con niveles elevados de colesterol total y 36, que son factores de riesgo muy importantes para que si no se detecta ni se trata de esto, puedan evolucionar a telesterol. Entonces, tiroides participa en factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tiroides también lo que hace a nivel del endotelio es favorece la liberación de óxido nítrico para que exista una basalimentación y así regule la presión arterial de forma muy importante. También estimula terrogénesis, potencia acciones de adrenalina y noradrenalina, acciones importantísimas de tiroides. Epidemiología del hipotiroidismo en México. Personas adultas entre 18 y menos de 60 años, en 1.2% de prevalencia de adultos presentan hipotiroidismo malviesco. De este grupo etario, el 5.6% presentan hipotiroidismo subclínico. Y personas mayores de 60 años, el 7.2% tienen hipotiroidismo malviesco. En ese mismo grupo etario, 15.4% presentan hipotiroidismo subclínico. De hecho, el hipotiroidismo estuvo encontrando que es la segunda causa de consulta en el área de endocrinología solo después de la diabetes medica. Increíble la gran cantidad de personas que tienen alteraciones de la tiroides. 12.8% de mujeres embarazadas padecen hipotiroidismo manifiesto. Y 21.1% subclínico. Esa enfermedad es más prevalente en la mujer. Por cada 8, y algunos reportes dicen, hasta 10 casos de catiroidismo en la mujer, existe uno en el rongo. Clasificación del hipotiroidismo. Se llama primario cuando el defecto está en glándula tiroides. Es lo más prevalente, el 99%. Y el perfil de alteraciones, el perfil tiroideo, es TSH elevado, T3 y T4 bajo. ¿Cuáles son las causas de hipotiroidismo primario? La causa más frecuente en países como México y desarrollados, donde existe suficiente ingesta de yodo, es la enfermedad de Hashimoto. Esta es una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, en nuestro país y en los países ricos, donde nuestra sal de yodo, trae yodo, es la causa más frecuente de la de Hashimoto. El coma y el mixer del matoso, es la manifestación más severa de hipotiroidismo. Algunas otras causas que producen hipotiroidismo es el nillo, amigarrona, yodo, el exceso, la cirugía, y también existe hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo secundario, central. Yo encontré en cuanto a epidemiología esta clasificación, pero al último me di cuenta que la mayoría de los artículos hablan de hipotiroidismo primario y el central, cuando existe afectación, ya sea de hipotiroidismo, ya sea de hipotiroidismo como de hipófisis, y ahí hay algún tipo, tanto el secundario como el terciario. Pero bueno, desde esta clasificación, el secundario es la misma parte entre el 5 y el 1 por ciento y el parámetro hipogénico del perfil quiroideo es TSH, T3 y T4 bajo, y una de las causas son tumores de hipófisis, traumatismos o lesiones quirúrgicas. Terciario, cuando está afectado el hipotálamo, TSH, T3 y T4 basas, algunas neoplasias a nivel de hipotálamo o disfunción hipotálamica, por ejemplo enfermedad de la célula cerebral, traumatismo paramecefálico o algunas infecciones a ese nivel. Importante pensar en hipotiroidismo contento y el hipotiroidismo del embarazo. ¿Cuál es la sintomatología del hipotiroidismo? Otra cosa que me llamó la atención es que la sintomatología no siempre es tan manifiesta o tan característica. A veces hay síntomas muy sutiles que si no le ponemos atención, se nos va el diagnóstico de hipotiroidismo. Los más prevalentes, los más frecuentes, intolerancia al frío, el 39 por ciento en esta revisión de las personas que pueden presentar. Alteraciones de la memoria, 39 por ciento. Voz ronca, opaca, 21 por ciento. Y concipación, el 20 por ciento. Estas son las más frecuentes. Aumento de peso. Los artículos no confirman eso de que el hipotiroidismo necesariamente va a tener obesidad. Sí aumenta ligeramente el peso, pero no en cantidades tan suficientes como para que alguien o exclusivamente por hipotiroidismo sea obeso. Fácil es apotagada, amenorrea. Mujeres que están en etapa terca y reproductiva, que empiezan a tener retrasos menstruales. Lenguaje, lenguaje lento. Varaditalia, la frecuencia cardíaca disminuye. Otra sintomatología más o menos frecuente se queda de piel, cabello y piel gruesa y caída de cabello. Cansancio y fatiga, aumenta de tamaño la lengua, macroglosia y depresión. En cuanto a depresión, encontré lo siguiente. No hay una relación... Algunos artículos dicen que se han hecha relación entre la persona que tiene el hipotiroidismo y que es más prevalente la depresión. Algunos otros artículos dicen que no, que esto se da hipotiroidismo y depresión, más que nada en personas de edades más avanzadas. Pero parece ser que hipotiroidismo y demencia, sobre todo en personas mayores, sí existe más asociación. Patologías en las cuales se debe investigar hipotiroidismo, síndrome de túnel del gato, síndrome de apnea obstructiva del sueño, hiperforaginemia, hiponatremia. Exámenes de laboratorio e imagen que se debe de pedir en personas que sospechamos que tengan un hipotiroidismo. No es necesario pedir estudios de imagen, sobre todo si durante la exploración no encontramos alteraciones en la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que se puede explorar muy fácilmente. También la podemos tocar, si desde que nos ponemos frente a la persona le pedimos que suba y vire un poquito hacia la parte alta y vemos que hay un crecimiento en la parte de frente del cuello y ya podemos empezar a pensar que probablemente sea la tiroides. Luego si la palpamos y para eso nos debemos de colocar en la parte posterior y empezamos a ver un crecimiento y sobre todo un aumento de consistencia en nódulos, ya podemos empezar a sospechar que existen nódulos. Entonces ahí sí se ha indicado estudios de ultrasonido y lo que se recomienda es ultrasonido de tiroides que realmente está al alcance de la población. La característica del ultrasonido es que lo debemos de pedir con radiólogos expertos para que realmente hagan un buen trastro y si hagan utilidad el estudio. TSH en personas de 20 a 60 años con ingesta suficiente de yodo. Encontré esta gráfica en un artículo que amablemente en el laboratorio me pasó y me pareció interesante porque TSH es uno de los parámetros que debemos de buscar para empezar a ver quién tiene hipotermismo. Entonces TSH en personas de 20 a 60 años con ingesta suficiente de yodo. Cuatro diferentes poblaciones, no se alcanza a ver ni bien, pero son poblaciones de Estados Unidos, poblaciones del Reino Unido y de Australia. Aquí en esta gráfica lo que se observa es que entre menores de la edad las concentraciones promedios de TSH generalmente no son rebasadas por estas poblaciones. Y paso a la siguiente. Poblaciones con las mismas características pero ya de mayor edad, ahí sí conforme nos acercamos a 60 años o más, vean que la concentración de TSH se eleva aún con ingesta adecuada de yodo. Eso es lo que encuentro. TSH en personas de México-americanas de 30 a 80 años o más con ingesta suficiente de yodo. En fin, lo que se presenta es exactamente lo mismo en esta población. No encontré estudios a donde se viva TSH de una población mexicana. Por eso me pareció adecuado presentarles esto. Y se vio lo mismo. Entre menores de la TSH en cuanto a concentración de problemas, no sé qué pasa. Pero después de los 60 años empieza a ver un incremento. Y a los 80 años aquí no se alcanza a ver en esta población. Prácticamente llegan a una concentración de 8.000 kilómetros por litro de TSH. TSH en personas de 20 a 59 años con ingesta suficiente de yodo. Otras poblaciones, Países Bajos, Irán y Cailantia, se presenta el mismo fenómeno. A mayor edad, las concentraciones promedio del punto de corte en esos estudios se presentan 4.5. Algunas poblaciones mayores se empiezan a rebasar. TSH en personas de 60 años y más con ingesta deficiente de yodo. ¿Qué es eso que es interesante? Cuando hay ingesta deficiente de yodo, como la cantidad de hormona T3 y T4 que se está fabricando es deficiente, empieza a haber mayor producción de TSH. Y esto explica por qué, si no ingerimos cantidad suficiente de yodo, la TSH se empieza a elevar. Empieza a mandar una señal para que exista más producción de T3 y T4. Este es un resumen, TSH en personas de 20 a más de 70 años con ingesta excesiva de yodo. Ah bueno, lo mismo, por ocasiones en las cuales, teniendo exceso de yodo, la TSH se elevó. Cuando nosotros pedimos un perfíctiloideo en el laboratorio, nos van a reportar todos estos parámetros. TSH, hormona estimulante de la tiroides, T3 total y T3 libre, T4 total y T4 libre. Recuerden que yo les decía que T3 y T4, generalmente la mayor proporción, van unidas a proteínas. Cuando yo les decía que es suficiente TSH y T4 libre, en realidad es suficiente, pero bueno, sí es bueno que les reporten un resultado completo, porque quizás se pueda llegar a un diagnóstico más exacto. Yo estuve viendo que es muy difícil tener en la cabeza exactamente las concentraciones de cada hormona. Yo lo que hago en el trabajo cotidiano es tener una tablita y generalmente reviso cuando me reportan el perfil y el video, de acuerdo a la tabla, cuáles son los niveles de acuerdo al laboratorio. Yo estuve investigando y pensé, bueno, de los resultados que, de las pruebas que mandan, de los resultados que me mandan, con cuáles, con el que me quedo. Me ha dado confianza salud misma y me quedé pensando, bueno, voy a investigar qué tan confiable es. Y entonces empecé a ver en la literatura los métodos que utilizan en la actualidad, o que deberían de utilizar los laboratorios, y ellos utilizan métodos modernos de idiomas confianza. Aquí está, seguramente, aparte del método, los aparatos que utilizan. Y encontré que, por ejemplo, TSH, que es una de las hormonas que más se utilizan para llegar al diagnóstico de hipofilidismo, sus puntos de corte coinciden con lo que reporta la literatura. Por eso es que les sigo teniendo confianza. Aparte, mando mucho a mis pacientes, porque los costos que manejan, bueno, si ya es un comercial, son económicos, pero en general, me ha dado confianza salud misma. Este aspecto es muy importante. ¿Cuándo solicitar TSH? Este cuatro líneas. En sospecha clínica de hipofilidismo, en antecedentes de enfermedad endocrina, autoinmune, fíjense bien, ya sea en el mismo paciente o en familiares cercanos, que tengan diabetes tipo 1, o insuficiencia adrenal, acuérdense que les decía que la causa más frecuente de hipofilidismo en poblaciones que tienen un jefe suficiente de yodo es autoinmune. Otra causa, otro motivo para solicitar estas hormonas son antecedentes de enfermedad no endocrina, es autoinmune, morquivico, cartíferromacoide, lupus, síndrome de sombre, islerosimil. Familias de primer grado con enfermedad tiroidea, autoinmune, síndrome de pulga, y de goma. Otra causa es antecedentes de enfermedades de tiroides, enfermedades psiquiátricas, enfermedades psiquiátricas y cánceres de obesidad, ingesta de fármaco, litio, amiobarón y teterón. Los pacientes que tuvieron hipertiroidismo, muy frecuentemente llegan a yodo, y de ser hipertiroideos, migran a hipertiroidismo. Pruebas de laboratorios normales como hiponadremia, anemia y gisipirele. Me llamó la atención que dentro de lo que revisé, recomiendan estar muy atentos a que si hay alteraciones en el periodismo líquido, pensemos en hipotiroidismo, pero también cuando pedimos una biometría, si encontramos anemia, aguas, a lo mejor hay hipotiroidismo y elevación de séptica. Esto también me llamó la atención. Talizaje de mujeres a partir de 60 años y si es normal, repetir cada 50 años. Hay algunos estudios que dicen que no es necesario ser talizérico y están mandando a todas las mujeres de más de 60 años estudios de ese tipo. Yo diría que como médicos clínicos debemos empezar primero en el cuadro clínico y si es adecuado adelante. Ahora, realmente yo no tengo el dato preciso, pero el perfil tiroideo es muy económico. Realmente no es tan caro y yo diría que ante la menor sospecha, si es conveniente tener un perfil tiroideo. Interpretación del perfil tiroideo y posibles combinaciones si la TSH está elevada. Si la TSH está elevada ligeramente y las hormonas tiroideas están elevadas, existe una resistencia hormonal periférica de tiroides. Esto realmente es muy raro, es muy poco frecuente. TSH elevado, ligeramente y hormonas tiroideas normales estamos ante un hipotiroidismo subprimido. Esto sí es muy frecuente. TSH elevado, más hormonas tiroideas bajas, hipotiroidismo primario blanco. Aquí el problema está en tiroides, esto es lo que más encontramos. ¿Y por qué se llama blanco? Porque dentro de todos los planos de hipotiroidismo es algo que probablemente existe más característicamente el cuadro de hipotiroidismo. TSH bajo, combinado con hormonas tiroideas elevadas, hipertiroidismo primario blanco. TSH bajo, más hormonas tiroideas normales, hipertiroidismo subprimido. TSH bajo, más hormonas tiroideas bajas y hipotiroidismo central. Aquí cuando la TSH está baja y las hormonas tiroideas están bajas, hay que pensar en que existe algún problema a nivel de hipótesis o a nivel de hipotálamo. ¿Cuándo estamos frente a un paciente normal en el que lo leo? Por supuesto si la TSH es normal y las hormonas tiroideas son normales. Este es un resumen de cómo encontramos la TSH y las hormonas tiroideas, predominantemente la T4 libre, si la TSH está elevada y las hormonas tiroideas que están bajitas, aquí está el hipotiroidismo primario, lo que más vamos a encontrar, si la TSH está elevada ligeramente, más las hormonas tiroideas normales, aquí estamos frente a un cuadro de hipotiroidismo subprimido, TSH bajo, más las hormonas tiroideas bajas, hipotiroidismo central, a nivel de hipotálamo de hipótesis, TSH bajo, más las hormonas tiroideas elevadas, hipertiroidismo, TSH normal, más las hormonas tiroideas normales, que el paciente sea normal o que el tiroidea. Luego de saltar este no se alcanza a ver, es un algoritmo diagnóstico de tratamiento de hipotiroidismo primario. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento de hipotiroidismo? Hipotiroidismo primario del adulto sin comprobidades. El tratamiento es la hipotiroxina, entre 1.6 y 1.8 microgramos por día. En pacientes que son mayores de 65 años con complicaciones cardiovasculares, la dosis de hipotiroidismo es muy bajita, 12.5 a 25 microgramos por día, y se hacen incrementos graduales cada 15 o cada 20 días, hasta que la TSH regresa a niveles adecuados. Bueno, hipotiroidismo sin embarazo, TSH entre 1.45 y 4.12 miliunidades, pacientes mayores de 70 años, la TSH la debemos de llevar entre 4 y 6 miliunidades, pacientes que no tienen embarazo. Obesos sin hipotiroidismo no se les tiene por qué dar hormona tiroidea. A partir de que empezamos el tratamiento, la TSH también es hormona tiroidea, pero sobre todo está.